Vale, entonces, nos habíamos quedado aquí en que habíamos creado una clase vehículo, ¿vale? Bueno, a ver, habíamos creado una clase vehículo. Esta es la clase vehículo, ¿vale? Aquí habíamos creado, atención a la palabra, una instancia de la clase. V es una instancia de la clase, ¿vale? Es un objeto de la clase vehículo. Lo primero que ponemos es el tipo de dato, en este caso vehículo, cómo vamos a llamar a la variable o al objeto, en este caso v, x, j, coche de Pepe, como me dé la gana, siempre que no pongamos espacios, tildes, señas, ta, 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 ¿vale? Ni guión medio. Igual a new, new es la palabra reservada para decir un nuevo objeto de tipo vehículo, ¿vale? Vehículo, paréntesis, paréntesis. Por eso esto es un, esto es, perdón, esto es un constructor vacío, efectivamente, ¿vale? He dado valor a sus propiedades, pero dijimos ayer, y lo digo hoy también, que esta no es la manera buena de hacerlo. ¿Por qué? Porque imagínate que yo de pronto digo que el número de ruedas me equivoco, por lo que sé, digo que es 40. ¿Vale? La verdad es que yo vi una vez un camión que tenía, no sé si 40, pero tenía un cerro de ruedas, ¿vale? Pero imaginaos, juego 400, eso sí que ya no lo he visto nunca. ¿Vale? Entonces, ya hemos cambiado la propiedad. Aunque sea un disparate, hemos cambiado la propiedad. Entonces, lo que se trata es de encapsular las propiedades, encerrarlas, para que no se pueda acceder a ellas directamente. Y para ello, lo que se les pone delante es la palabra reservada private, private, ¿vale? Private, la palabra private, tanto aplicado a una variable como a un método, significa solamente desde esta clase, es decir, digamos, desde esta hojita, como si esto fuera una hojita, solamente desde esta hojita se puede acceder a la propiedad, a la propiedad potencia, número de ruedas y color, porque son de acceso privado, private, solamente desde esta hojita. Entonces, como decía ayer, esto ahora mismo no sirve para nada. ¿Por qué? Pues porque tiene tres propiedades inaccesibles desde cualquier otro sitio. O sea, desde aquí ya, claro, se lo ha puesto en rojo. ¿Por qué? Porque me dice, color has private access in vehicle. Es decir, color tiene acceso privado en vehículo, no puedes tocarlo. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos era, bueno, para acceder, para poder modificar y para poder ver las propiedades, lo que vamos a hacer es crear métodos que sean de acceso público, que todo el mundo pueda acceder a ellos y que, como están escritos en esta clase, digamos, en esta hojita, ellos sí ven los métodos. Entonces, dijimos, pues venga, vamos a poner uno que se llama public, cambiar color, ¿vale? De manera que aquí me pasan como argumento el color, que yo aquí le voy a llamar C, lo vamos a seguir, y lo que hago es, vale, pues digo, color, que es la propiedad que quiero cambiar, es igual a C. ¿Vale? De manera que, por cierto, este método está en rojo, está mal escrito, ¿vale? Y os leo el error. Invalid method declaration. Declaración de método inválida. Return type required. Se pide, se requiere un tipo de return. Lo que quiere decir esto es que, cuando yo escribo un método, siempre tengo que decir que va a devolver. Si va a devolver un string, si va a devolver un int, si va a devolver un flowart, un double, lo que sea. O si no va a devolver nada. Y si no va a devolver nada, le ponemos la palabra void. ¿Vale? Public void. ¿Vale? Significa, no devuelvo nada. Ah, vale, ya se queda tranquilo. ¿Vale? No devuelve nada, porque lo único que hace es cambiar el color de esta propiedad. ¿Vale? Entonces, ya tengo un método para cambiar ese color. ¿Vale? Entonces, desde fuera de esta clase, podría cambiar la propiedad color. Pero, desde fuera de esta clase, no podría haber el color. ¿Vale? No podría, porque, aunque yo pueda cambiarlo, yo luego no puedo acceder a él. Es decir, yo puedo decir, vale, vale, perdona. Entonces, v punto, cambiar color. ¿Vale? Quiero que veáis como cambiar color está en negrita, negrita. Vamos en negrita. Y los demás no están en negrita. Os recuerdo que esto es porque los demás, si os dais cuenta aquí, son de java.lang.object. ¿Vale? Y en la jerarquía de java, object es el padre de todos, es el ancestro de todos. Todos los objetos tienen como primer ancestro el object. Y, entonces, heredan de él. ¿Vale? Cambiar color. Sin embargo, vemos que es de explicación java, paquete, punto, nombre de la clase. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a cambiar el color y, como hay que pasar un string, le vamos a pasar rojo. ¿Vale? Y decimos que v punto, cambiar color, rajo. Vale, fenomenal. Pero yo, desde aquí, sigo sin poder acceder al color. Porque no me deja. V punto color no me deja. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un método que me devuelva el color. ¿Vale? Que me devuelva. Cuando veáis me devuelva, pensad en la palabra reservada return. ¿Vale? Entonces, es un método que tiene que ser público. Y me va a devolver el color. El color es de tipo string. Entonces, public string, porque siempre hay que decirle lo que devuelve y el nombre que yo quiera, devolver color. ¿Vale? A este no hay que pasarle nada, porque simplemente me va a devolver el color. ¿Y qué va a hacer? Va a devolver el color. Y para devolver valores en un método, se usa la palabra return. ¿Y qué es lo que hace return? Color. ¿Vale? Entonces, en vez de acceder directamente a la propiedad color, ahora mismo lo estoy haciendo a través de un método para darle color, para cambiar el color, y de otro método para recuperar el color, para ver el color. ¿Vale? Y ahora ya sí. Puedo poner algo así como... Os recuerdo que yo aquí en NetBeams escribo South, le doy al tabulador y él ya me escribe el churro. ¿Vale? En Eclipse, en vez de South, es CISO. Pero bueno, nosotros ya lo veremos. Entonces pongo tu coche, tu... perdón, tu coche es de color. Y pongo aquí, más V punto devolver color. De nuevo, devolver color está en negrita, porque es de la clase vehículo, y los demás, ¿vale? Salvo cambiar color, también está en negrita, porque de la clase vehículo los demás son de object. ¿Vale? Así que devolver color. ¿El cuál? Void es la palabra reservada que se escribe en los métodos que no van a devolver datos. ¿Vale? Si te das cuenta, este método no devuelve, no hace ningún return. Como no hace ningún return, es void, no devuelve nada. ¿Vale? Sin embargo, este, como devuelve un objeto de tipo string, pues se pone public string. ¿Vale? Con esto también, vuelvo a aquello que decíamos, Java es fuertemente tipado. Quiere decir, siempre tengo que decirle todos los tipos de datos. Cuando yo le voy a pasar un argumento, hay lenguaje de programación, si alguno lo ha programado, que pone aquí una C, ¿vale? Una variable, el nombre de la variable, y ya está. No le dice el tipo. Luego vamos a ver, cuando veamos Java Script, lo veremos. Pero aquí en Java, sí hay que decirlo. Todo. Fuertemente tipado. Ayer cuando nos íbamos, pues decíamos, pues si era mejor o era peor. Bueno, sabes a qué atenderte. O sea, el método te dice claramente que te va a devolver un string, pues te va a devolver un string. No te vas a llevar sorpresas, ¿vale? Bueno, bueno, entonces esto sería, entonces ya esto lo di al play. Y aquí me dice, tu coche es de color rojo. Vale, fenomenal. Muy bien. Ahora, volvemos a nuestra clase vehículo. Como esto es súper típico, ¿vale? Una clase con propiedades o atributos, esto de aquí arriba se llama propiedades o atributos, ¿vale? O campos, propiedades o atributos o campos que son de acceso privado. Es muy típico luego ponerles los métodos de acceso públicos, pues eso ya, digamos, que se ha creado una especie de estándar que son los que se llaman, como decíamos ayer, los getter y los setter. ¿Vale? Entonces yo hago botón derecho, insert code, ¿vale? Entonces, quiero decir que los getter y los setter ya me los fabrica él solo. Getter y setter. Selecciono todos los campos y él me genera el get potencia, el set potencia, el get número de ruedas y el set número de ruedas. De manera que me genera todos los métodos para que yo pueda acceder desde fuera. Si yo, por ejemplo, como en el caso anterior, quisiera verificar que en el número de ruedas no me han puesto un número mayor de 50, aquí dentro, perdón, aquí dentro no, en el get no, en el set, ¿vale? Os recuerdo que la palabra set la habéis visto, por ejemplo, cuando vais a cambiar la hora del reloj, ¿vale? Y alguien dijo ayer otra cosa y no me acuerdo que era, ¿vale? Significaba establecer, ¿no? Set es como establecer y get era como obtener, ¿vale? Entonces, cuando alguien va a setear, cuando alguien va a cambiar el número de ruedas, yo puedo aquí introducir una condición, digo, if número ruedas es mayor que 40, ¿vale? Por ejemplo, showed, eso es imposible. Esto es una cosa muy pueril, debería ser más elaborado. Else, o sea, si no, ¿vale? Si no, dale valor. De paso, quiero también que veáis una cosa, ¿vale? Fijaros, como Java, no Java, no, perdón, como NetBeans, NetBeans no tiene inteligencia, ¿vale? Repite, o sea, es una cosa mecánica, repite cosas. Entonces, como mi propiedad se llama potencia, él al argumento, por ejemplo, hablando de potencia, al argumento que me pasan, en el método le llama potencia, ¿vale? Le podría haber llamado p, j, x, es una persona, pero él, pues pone esa palabra y ya está. Y entonces, ¿cómo hace para diferenciar esta potencia que está aquí de esta potencia que está aquí? Pues cuando pone la palabra reservada this, this punto potencia, this, lo que está diciendo es, la variable potencia de esta clase, o sea, esta de aquí arriba, la de la línea 13, es igual a potencia, que es la que me acaban de pasar por el argumento, ¿vale? Esto lo veremos más adelante, esto está referido al, al ámbito de las variables, ¿vale? Al ámbito de existencia de las variables, etc. Bien, entonces, aquí ya habríamos puesto esta modificación, entonces, vamos a volver a la explicación Java, ahora esto de cambiar color se me ha puesto en rojo porque ese método ya no existe, lo he borrado, ¿vale? Y ahora es setColor o algo así, ¿no? v.setColor rojo, ¿vale? Y ahora vamos a hacerlo del número de ruedas, voy a poner v.setNumeroDeRuedas, voy a ponerle 500, ¿vale? Vamos a poner tu coche de color, ta, 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 v.setColor y tiene, y vamos a poner el número de ruedas, ¿vale? Bien, ¿alguien me adelanta lo que va a pasar? ¿Qué va a salir aquí en v.setColor? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? No, y el número de ruedas que va a salir que más fácil es, y el número de ruedas efectivamente, no, 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 el número de ruedas no va a salir que no es posible. Aquí, en la línea 24, cuando intente setear el número de ruedas, ¿vale? Me va a salir efectivamente este, este mensaje, ¿vale? y luego, como yo, fijaros, si el número de ruedas es mayor que el 40, saco este texto, pero no cambio el valor de número de ruedas, como no he cambiado el número de ruedas y vimos ayer, las variables enteras, si no les doy valor, se inicializan a cero, ¿vale? Entonces, me va a decir, vamos a verlo, que tiene cero ruedas, ¿vale? Me saca el, eso es imposible por el número de ruedas y me dice que tengo el color rojo y tiene cero, no he puesto la palabra ruedas, pero te voy a ponerla, ¿vale? Porque no ha conseguido, en este método no se cambia ese valor, ¿ok? Bien, vamos a parar aquí porque lo siguiente que quiero contar es importante para vuestro futuro laboral como desarrollador.